Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión volvemos a revisar otra figura más de Sailor Moon y en esta ocasión es de una gama de figura de la marca Van Presto que como sabemos Van Presto también tiene licencia para producir juguetes de Sailor Moon y bueno, ahora en esta ocasión la figura que vamos a revisar será Sailor Mercury o en otras palabras Amy Mizuno de la gama Girls Memories de Van Presto de la serie Sailor Moon bueno, acá pueden ver a esta figura como yo ya les dije anteriormente, ella es Sailor Mercury o conocida por su identidad civil como Amy Mizuno y bueno, como todos sabemos, como todos sabemos Sailor Mercury es la segunda Sailor Scout que aparece después de Sailor Moon en la serie animada precisamente la serie animal anime y bueno, como todos sabemos Amy Mizuno además es compañera de es compañera de grado de Usagi o quiero decir Serena y bueno, y además recordemos que es una chica bastante inteligente Amy recordemos que recordemos que ella es de la misma escuela preparatoria y secundaria Yuvu Yuvu que está en Tokio que a la que asiste junto con Serena y junto con Minako bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a la serie de Sailor Mercury o Amy Mizuno bueno, y acá pueden ver a esta figura como yo ya les dije, bueno, como les dije anteriormente es de la gama Girls Memories de la marca de juguetes japonesa Van Presto que como sabemos Van Presto también es subsidiaria de la marca de la compañía también japonesa Van Dye que también produce juguetes de anime bueno, podemos ver que esta es la pose de cuando se presenta después de su transformación podemos ver, bueno, podemos ver que la piel es de color beige como toda la de las personas bueno, podemos ver que su cabello es de color azul podemos ver que sus ojos también son de color azul al igual que su cintillo su cintillo es de color dorado con una gema azul en el centro también está simulada también su nariz aparte de estar simulada sus pestañas aparte de los ojos podemos ver que su blusa marinera es de color blanco con la parte del cuello marinero en color azul con líneas blancas podemos ver que sus guantes son de color azul también no, sus guantes son de color blanco con bordes en color azul podemos ver que el lazo que está en el pecho de su blusa es de color celeste claro con la parte central del mismo en color azul bueno, y podemos ver que el lazo de atrás también es de color celeste podemos ver que la falda de celor mercurio es de color azul también bueno, y podemos ver que sus botas son de color azul también con la parte de arriba en color celeste claro podemos ver que también tiene tacones estas botas que la hace verse obviamente más estilizada y más atractiva, bonita y sexy porque como yo ya le dije son muy sexys las Sailor Scout bueno, ahora a continuación voy a hacerle unos comparativos de tamaño con otras figuras de la Sailor Scout que tengo por ahí espérenme un momento bueno, aquí tenemos una triple comparación con mis otras Sailor Scout con mis otras Sailor Scout de Van Presto en esta ocasión las versiones de Breakdown Figures bueno, podemos ver que estas tres se ven mucho más pequeñas por la posición en la que están porque están sentadas que esta otra que ustedes pueden ver ahí junto con Sailor Venus o Minayno Sailor Jupiter o Makoto Kino y mi otra Sailor Mercury precisamente bueno ahora las hacemos a un lado y aquí tenemos una última comparación con otra figura también de la línea Girls Memories en esta ocasión a Sailor Mars o Regino bueno, podemos ver que no hay mucha diferencia entre estas dos muñecas porque las dos son del mismo tamaño y poseen también la misma base que ustedes pueden apreciar bueno la hacemos a un lado y bueno, finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Sailor Moon a los fanáticos de las distintas versiones Sailor Moon tales como la original del anime así como también Sailor Moon Crystal así como también las películas como por ejemplo la reciente Sailor Moon Eternal entre muchas otras recomendable para todos los fanáticos como yo de Sailor Moon y además quiero decirle que esta figura me costó 10.000 pesos en el Persa Bio Bio me costó bien barata la compré eso sí, sin empaque, sin caja y bueno, además yo ya estoy pensando en comprarme en este mismo formato a Sailor Jupiter a Sailor Venus y si es posible y si la veo a Sailor Moon también me la voy a comprar en este mismo formato si es que la veo y bueno, con esto cierro este video review recuerden cuando vean esto comentar, dar su me gusta suscribirse a TF Coyote F1 activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós, que me fuera chao